¿Qué es Santiago de Chiquitos? Si ha sido por nuestra propia voluntad, nos sentimos nuestros. Y eso es lo que hace de Santiago de Chiquitos una localidad especial, única, dentro del Valle de Tucabaca. Y la fuerza del Comité de Gestión en este sector se debió a esta unión y a esta conciencia de cada uno de que éramos ricos si lo podíamos conservar. El verde, la calidad de su clima, el cantar de los pájaros y la variedad de la vida silvestre y la floresta que hay acá. Y no permitir que nadie pueda destruirlo o sacarle un pedazo o traer algo que no corresponda a la naturaleza que estábamos acostumbrados a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!